¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Orgullo Nicolaita. Yo soy Isabel Hidalgo y le doy la más cordial bienvenida en ausencia de mi compañera Yarey Sánchez. Los invito a que se queden con nosotros en estos 30 minutos llenos de información acerca de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenidos, comenzamos. Como parte del compromiso adquirido con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para buscar los recursos económicos que permitan fortalecer las tareas sustentivas de la institución, el rector Medardo Serna González inició en la capital del país. Tales tareas al sostener una reunión de trabajo con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Efren Tiburcio Rojas Dávila. Durante la sesión de trabajo celebrada en las propias oficinas del funcionario federal, Serna González estableció que el pasado 9 de enero, al asumir el cargo del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás, adquirió el compromiso de ser el gestor permanente para que desde gobierno federal se canalice mayores recursos económicos a la casa de Hidalgo, bajo el principio de que es una institución de carácter regional al brindar educación a estudiantes no solamente de Michoacán, sino de otras entidades federativas como Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, entre otras. Por ello, se solicitó el mejoramiento de las partidas extraordinarias destinadas a mejorar infraestructura, laboratorios y equipamiento en general para mantener la calidad educativa de la institución. El nuevo coordinador de la investigación científica, el doctor Raúl Navarro Cárdenas, nos habla sobre los proyectos planes de trabajo que tiene esta dependencia nicolaita a su cargo. La coordinación de la investigación científica, como tú sabes, tiene a cargo una de las tres funciones sustantivas de la universidad. Nos compete coordinar la investigación, la actividad de los profesores e investigadores relacionada con la generación de conocimientos, la generación de tecnologías y tenemos eso como función primordial. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la coordinación? Hay una serie de retos que se nos ponen en este momento. Tenemos una estructura de investigación constituida por los profesores y los cuerpos académicos de toda la universidad, que ha estado creciendo mucho en los últimos años. Tenemos en este momento un posicionamiento nacional muy importante en términos de investigadores, de profesores que tienen posgrados, que tienen doctorados, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y eso posiciona muy bien a la universidad. Sin embargo, también hemos visto que en los últimos años los recursos que dedica la universidad al apoyo de los proyectos de estos profesores se ha estancado y que en términos relativos nos genera una disminución en el apoyo para cada uno de los proyectos. En este momento, en el programa de investigación del 2014, la universidad financió 580 proyectos con 18 millones de pesos. Estamos a punto de sacar la convocatoria para el programa de investigación 2015 y esperamos sensibilizar a las autoridades para que tengamos un apoyo mayor, que podamos destinarle un poco más de recursos a la actividad de la investigación. Esa es una de las expectativas que tenemos, no solamente recursos de la universidad, también esperamos que vengan recursos de otras fuentes, desde el CONACYT, del COESYT, del SECTI, ahora, y de otras estructuras que pudieran, incluso de entidades internacionales que pudieran apoyarnos. Acabamos de asistir la semana pasada, el jueves, a Zamora, en donde el CONACYT presentó el programa de innovación en el Colegio de Michoacán y la Agenda de Innovación Tecnológica para Michoacán y ahí hay algunos temas que pueden ser de interés para la planta de investigadores de la Universidad Michoacana y que nos pueden permitir vincularnos con el sector empresarial, con el sector productivo, para la generación de tecnologías necesarias para los sistemas de producción y que también nos pueden traer recursos a la universidad. Entonces, vamos a estar atentos y a la búsqueda de recursos del exterior, pero también estaremos buscando que se haga un uso eficiente de esos mismos recursos aquí en la universidad. La idea es fortalecer la actividad de la investigación. El doctor Medardo Serna, en alguno de sus discursos, ha escuchado que dice que la actividad de la investigación es la joya de la corona de la universidad, y yo también así lo creo. Es una piedra angular. Si fortalecemos la investigación, podemos incrementar el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, podemos incrementar el número de profesores con perfil PROMEP, eso nos permite consolidar más cuerpos académicos y todo eso junto nos permite acreditar más programas de licenciatura, es fundamental la investigación para la acreditación de los programas de licenciatura, y también nos permite introducir más programas de posgrado en el padrón nacional de programas de calidad del CONACYT. Entonces, es una actividad fundamental, atiende una de las tres funciones sustantivas, pero también es fundamental para la formación de recursos humanos en programas de calidad de licenciatura y de posgrado. En su primera asistencia como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González participó en la elección del nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, responsabilidad que recayó en la persona del ex-rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Jaime Valls, esponda para el periodo del 2015 al 2019 en sustitución de José Aguirre Vázquez, es rector de la Universidad Autónoma de Baja California. El rector Serna González sostuvo diálogo con el subsecretario de Educación Superior, Efrenti Burcio Rojas, Dávila, con la finalidad de mantener la gestión de recursos para lograr que se reconozca el subsidio suficiente por alumno para la operación de la Universidad Michoacana. Además del posible acceso a programas que permitan bajar recursos extraordinarios para las áreas científicas, administrativa y de infraestructura. También la coordinadora del posgrado general Nicolaita, doctora Ideri Sauzo, nos habla de los retos y el trabajo que se tiene para esta coordinación básica para el fortalecimiento de la calidad académica de la universidad. Tenemos 69 posgrados. Estos posgrados están alojados en las diferentes facultades, escuelas e institutos de la Universidad Michoacana y son posgrados que van desde las ciencias exactas, es decir, la física, la matemáticas, hasta los posgrados que van en el área de la literatura, el área de psicología, el área de biología. Todas las 41 dependencias, digamos, vamos a decir que casi el 60% de las dependencias de la Universidad Michoacana cuentan con un posgrado ya sea de maestría y de doctorado. De los 69 posgrados con los que cuenta la Universidad Michoacana, casi el 80% de estos posgrados se encuentran en el Padrón Nacional de Excelencia de CONACYD. ¿Qué quiere decir esto? Que son posgrados que cumplen con requisitos de excelencia que marca el CONACYD. Todos los estudiantes que ingresan a nuestras maestrías que están en el PNPC tienen automáticamente una beca de CONACYD. CONACYD les otorga una beca, es una beca, digamos, no se le puede considerar un salario, pero es lo suficientemente buena la beca como para que el estudiante pueda dedicar tiempo completo a su formación. Una de las características es continuar en esta línea de la excelencia académica, es decir, en el caso del posgrado yo debo de decir que recibo un posgrado, una coordinación de posgrado con altos estándares de calidad. O sea, como les decía, casi el 80% de los posgrados están en el PNPC del CONACYD. Eso significa estándares altísimos, porque si los comparamos con los posgrados que tienen en el PNPC otras universidades, principalmente de provincias a nivel nacional, nosotros estamos en los lugares más altos. Entonces, es una coordinación que tiene una responsabilidad muy fuerte, es mantener esta excelencia y no solo mantenerla, sino elevarla. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más en este subprograma Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos. Durante el encuentro que el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna, sostuvo que en las divisiones de estudios superiores de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios, expuso la necesidad de ofrecer nuevas carreras con la finalidad de que más jóvenes se queden a estudiar en la Universidad Michoacana, ante la saturación de varias de ellas, además de que no responden a los rectos actuales. Dio a conocer de algunas de las que se tienen contempladas, son biotecnología, energías renovables, nanotecnología, ciencias de los materiales, así como antropología. El rector nombró al maestro Martín Paz Hurtado como nuevo titular de la coordinación del bachillerato Nicolaita, quien dijo que el bachillerato es el cimiento para los estudiantes y buscar dar continuidad al trabajo. El bachillerato Nicolaita está viviendo una etapa significativa en todos sentidos, porque por un lado es el cimiento y la base que permite a los estudiantes la posibilidad de la continuidad en la formación de su persona en un contexto de carácter integral y nosotros sabremos en ese sentido de encauzar adecuadamente para que puedan continuar en su proyecto de vida al interior de las diferentes ofertas educativas que cuenta con nuestra Universidad Michoacana. En ese sentido, habremos de seguir los pasos que se han venido dando en el sentido de buscar mecanismos que permitan accesar recursos los cuales coadyuven efectivamente no solamente en mejorar el factor de la infraestructura de nuestras instituciones educativas, sino al mismo tiempo el trabajo y función y el propio desempeño del personal académico que se ha dedicado en cuerpo y alma al trabajo de la formación de los jóvenes estudiantes. Al término de esta designación, el doctor Cerna González dijo que habrá que buscar la ampliación de la cobertura, lo cual significa que de 8 de cada 10 estudiantes concluyen el bachillerato. La ampliación de la cobertura es muy importante. Tenemos una meta como país, como estado, de que al menos 8 de cada 10 jóvenes en edad de estar en el bachillerato lo estén, el 80% de cobertura. Y los proyectos que hagamos con esa dirección van a ser muy importantes, el que los mantengamos. La meta también de que nuestros egresados que aspiren a las carreras del área de la salud, principalmente medicina, eleven porcentualmente sus dictámenes favorables de ingreso, lo cual hemos venido comentando ampliamente. Y la organización que se ha venido haciendo, mejorarla, actualizando también la reglamentación de la división del bachillerato Nicolaita. Son tres retos que tenemos en Loporto y confiamos en que los vamos a cumplir. En la sección del Nicolaita Distinguido le presentamos a Bolívar Maunelón Ávila, egresado de la Facultad de Economía, quien obtuvo tres padres de la patria y participó en el segundo Parlamento Juvenil de la Comisión de Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bolívar Maunelón Ávila, soy originario del municipio de Turicato, Michoacán. También ingresé a la universidad en el año 2007, en el bachillerato Nicolaita, específicamente en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga, donde tuve la oportunidad y la fortuna de haber recibido el Premio Padre de la Patria durante los tres ciclos, que es la distinción que se le otorga a los alumnos con el mayor promedio en un ciclo escolar. Después ingresé en 2010 a la Facultad de Economía, en donde tuve la oportunidad de participar en el Consejo Técnico como representante alumno del periodo de 2010 al 2012. Posteriormente tuve la oportunidad de participar también como consejero universitario en el periodo de 2012-2014. Internamente estuve participando como alumno en la Comisión Permanente de Presupuesto y Control, que es una de las comisiones que tiene mayor trabajo por las cuestiones de la propia universidad. Fue una gran experiencia haber estado ahí. También, bueno, yo estudié Economía porque siempre me interesó los fenómenos. Ahora sí que yo escuchaba las noticias y decían la economía creció, no creció. Entonces yo decía, ¿eso qué es? Por eso fue que a partir de la preparatoria yo inicialmente no había pensado estudiar Economía. Sin embargo, cuando yo en una materia que se llamaba Economía, que empecé a ver lo que ahora sé que es macroeconomía, fue lo que a mí me gustó, las políticas públicas, cómo es que incrementa el gasto, que disminuye, por qué la gente consume. Porque es algo interesante, ¿no? Día a día estamos realizando actividades económicas, nos demos cuenta o no. Pagas la combi o te ahorras siete pesos y te vas caminando. Entonces eso es una inversión, un ahorro. ¿O qué lo haces? Es economía finalmente. También en mi paso por la universidad, dentro de la Facultad de Economía, que es donde yo estuve, tuve la oportunidad de participar en el comité de la biblioteca como alumno representante, donde orgullosamente en el año 2013 se dio la oportunidad y el proceso de la reacreditación de la propia biblioteca de la facultad, lo cual es un gran orgullo. También estuve dentro de los mejores promedios en la facultad. Finalmente, en octubre del año pasado, tuve el primer lugar de aprovechamiento académico del cuarto grado de la licenciatura en Economía. Y finalmente, un logro que para mí es muy importante y estoy orgulloso de él, es que en noviembre, que se dieron a conocer los resultados del segundo Parlamento Juvenil, tuve la oportunidad de ser uno de los seleccionados por la vía de iniciativa de ley, donde se llevó a cabo, fue una actividad académica que se realiza en el Congreso del Estado. Se llevó a cabo el día 26, 27 y 28 de noviembre del año pasado. Tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Salud y Educación, donde se discutieron algunos dictámenes. Hicimos la labor como de diputados, pero juveniles, que es una actividad que desde mi punto de vista es fundamental, porque aunque sea muy trillado, o a veces la gente lo quiera ver, como que es la frase que siempre se dice, que los jóvenes somos el futuro de este país y del Estado, pero yo creo firmemente que es cierto, porque nosotros, precisamente como jóvenes, debemos estar involucrados en actividades de este tipo, porque nosotros debemos poner el ejemplo y ser el cambio que queremos ver el día de mañana. Mi nombre es Bolívar Mauleón Ávila, soy egresado de la Facultad de Economía y soy orgullosamente Nicolaito. Continuamos con más, no se despegue, estamos en su programa Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. En tanto que la Dirección de Servicios Sociales implementarán nuevas estrategias en beneficio de la sociedad michoacana, el rector Medardo Sema, habla de estos programas. He venido platicando con el titular, el doctor Agustín Andaya, acerca de los proyectos que vamos a echar a andar, porque tenemos mucho por hacer, hemos hecho mucho en el ámbito del servicio social, pero el trabajo nunca se acaba, y los alcances tampoco son finitos. Están hasta donde quiera uno que estén. Y le he pedido al doctor Agustín Andaya que en materia de servicio social, también innovemos, tenemos mucho que innovar porque hay áreas de oportunidad para que los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tengan un mejor contacto con los sectores que más nos necesitan como institución, que podamos integrar programas novedosos para que no únicamente sigamos atendiendo lo tradicional del servicio social. En diciembre del 2014 se inauguró la Fonoteca Virtual de la Universidad Michoacana con la presencia del presidente de Conaculta, Rafael Tobar, y de Teresa, y la directora de la Fonoteca Nacional, Lidia Camacho. Esta es la primera fonoteca que se designa para una universidad pública y que se ubica en la planta baja del Centro Cultural Universitario. Les presentamos a continuación un video sobre esta fonoteca. Está una carta del señor Tomás A. Héctor. Atesorar sonidos es un verdadero ejercicio de preservación y homenaje a esa parte de la existencia que se manifiesta de forma auditiva y que da vida a una fonoteca. El sonido forma parte de la memoria colectiva de un pueblo, por lo que la UNESCO ha reconocido el valor patrimonial del sonido. La creación de la Fonoteca Nacional de México ha respondido al llamado urgente de rescatar este patrimonio intangible en riesgo de perderse debido a la obsolescencia tecnológica y el descuido. Desde su apertura en 2008, la Fonoteca Nacional se ha erigido como la primera en su tipo en América Latina. El acervo de la Fonoteca Nacional está integrado por importantes colecciones provenientes de instituciones públicas y privadas, así como de coleccionistas particulares de casi todo el país. Las grabaciones sonoras que ingresan al acervo son limpiadas, estabilizadas y restauradas para ser inventariadas, catalogadas y digitalizadas, proceso que asegura la preservación de dichos documentos. Una vez digitalizados, los documentos sonoros se resguardan en un sistema de almacenamiento masivo digital, que permite su acceso y su consulta, conformando una de las bases de datos de sonido más grande en Iberoamérica. Por supuesto, esta labor no tendría sentido si los documentos sonoros no pudieran ser escuchados por los mexicanos. Por ello, la Fonoteca Nacional pone a disposición del público sus acervos digitalizados a través de la Red Nacional de Fonotecas. Esta plataforma tecnológica creada por la Fonoteca Nacional permite la difusión del acervo de la institución por medio de fonotecas virtuales, ubicadas en diversas instituciones de cultura del país, a través de estaciones de escucha, donde los usuarios pueden consultar y escuchar los audios que la Fonoteca Nacional ya ha digitalizado. Cada vez más estados del país cuentan con una fonoteca virtual, por lo que este servicio cubrirá muy pronto toda la República Mexicana. Hoy, inauguramos con gran orgullo la Fonoteca Virtual de Morelia. Ubicada en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como parte de la red, la Fonoteca de Morelia difundirá y promoverá el patrimonio sonoro de los michoacanos y de México. De igual manera, esta extensión de la Fonoteca Nacional realizará actividades para fomentar una sensibilización sonora entre la población local, tales como sesiones de escucha, talleres, conciertos y audiciones. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Gracias a la existencia de la Fonoteca Nacional y de la Red Nacional de Fonotecas, nuestro país cuenta con una plataforma que permite difundir el invaluable legado sonoro de México y promover una cultura de la escucha. La Fonoteca Nacional preserva la memoria sonora del futuro y fomenta un México que suena y escucha. Gracias por haber estado con nosotros en este subprograma Orgullo Nicolaita. Los esperamos la próxima semana con más información acerca de nuestra máxima casa de estudios. Yo me despido, soy Isabel Hidalgo y en ausencia mi compañera Yareri Sánchez. Les queremos agradecer su participación y también a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Los esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!